¿Qué es la fecha de inicio de la independencia? Septiembre es un mes especial para los mexicanos. No sólo se recuerda la fecha de inicio de la independencia, sino que los resultados de toda una serie de gestas que forman parte de nuestra historia se ven reflejados en actos como el informe presidencial. Es, entre muchas otras jornadas y acciones, lo que da vida, sustento y actualidad a los regímenes gubernamentales. No sólo se busca informar a la ciudadanía según marca nuestras leyes, sino que se configura un escenario político que da cuerpo a la República y su sistema de gobierno. En un afán de evitar un evento que se tomó por frívolo, hoy un documento de vida y lujosamente encuadernado se entrega a través de un tercero al Congreso. Se quedó para unos cuantos eleccionados un mensaje sustentado en dos columnas. Política y esperanzas. La situación actual del país requiere fundamentalmente de resultados.